¡Hola, papá! ¡Pero no son el de los que más venimos! ¡No tenemos aquí! ¡Epa! ¡Mira! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! El pueblo de Guajajajaja va a los otros años también para visitar la vida que se espera de esta zona y es una de las tradiciones también para los jocos. Los católicos más grandes y que necesitan los andores. ¡Vamos, papi! No nos han dicho Augusta, tenemos. ¡Presidente, también los andores! ¡Un saludo a la gente de Sanquía! ¡Una, también, hola, también, Bociclin! Esta zona gastrodógica preciosa que tiene todo. Y también, y ahora mismo estamos en la ventinilla, y se punta al guerrero que te hacen presencia en esta parte. Eso, arriba el pichón. Y esto es el pichón, aquí hay gente que dejó de los pueblos de roma. ¡De vida! Estudia, ya es pasada, los tomadas, los cliches, también te hacen referencia, sabiendo que también es una guía y otra que te expresa para poder platicar estos sueños. ¿Qué tal? Ya hasta que las veces. Y lco al lector Rafael, porque me imagino que con este parte era el buffallark, laap, la primaria, por lo menos, ¿no? No pero después de que chiquita también el carnaval he Githero, porque ahí es que se dibujan la vida, la gente bailando, la gente también compartiendo, la gazonina, el mezcal Aunque te cuento que esta es una fiesta familiar Hay agua de horchata Chiracayota Hay agua de jamaica Pero creo que aquí no hay mezcal Salud Y que nos da mezcal ¿Qué están los colocados? Las faldas de listones Obras de antes Arriba Oaxaca Obras de antes Obras de antes Obras de antes Se van a reservar en el espectáculo para cantar Mira tú que viene Ay, el aranja de la pluma Recuerden que se dan la misma De historia También También todo este pecho que está quitando requiere de años de creación Muchos indicios de servicio en la ciudad Allá en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad He entendido que solo el penacho pesa como dos kilos de más Es realmente uno de los que es la joya de la corona Está bien Un aplauso para todas las delegaciones participantes de esta fecha de 124 Todos tenemos estancudos y estancuditos Empiezan desde muy bien que yo A la ciudad de San Chihuahua Y que hoy por hoy estando lejos de la ciudad Está llegando acá en Nueva York Y en diferentes partes de los estados y de otros países Fíjate que como dato interesante ellos han sido invitados a bailar en la ciudad Ya cada poquito han ido a la ciudad ¡Ah! 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 Te parece eso que está bien Como valer en la ciudad ¡Gracias!